1-3-8-8-5-3-Word, prestemes and plugins. Noti tarde, este sábado, debuta la selección de Argentina frente a Islandia en el Spartak Stadium correspondiente al primer partido del grupo D. Por su parte, Argentina llega al encuentro con gran experiencia mundialista, mientras que Islandia, debutante en la prueba reina. Asimismo, la albiceleste la clave para este juego será abrir espacios contra un sólido entramado defensivo islandés. Por otro lado, Islandia lo tiene un poco más complicado, puesto que no ganaron los últimos cuatro encuentros, además, ahora les tocó debutar contra los argentinos. Sin embargo, hasta que no suceda el partido nada de Sabe. Habrá sorpresas, por lo pronto, ambos equipos empatan a uno el encuentro, en el primer tiempo. Argentina recibe a Islandia, Alineación Argentina, Wilfredo Caballero, Nicolás T.A.G.L.I.A.F. y CEO, Lucas Villa, Lionel Messi, Ángel Di María, Maximiliano Meza, Javier Mascherano, Marco Rojo, Nicolás Otamendi, Eduardo Salvio y Sergio Agüero. Islandia, Hanes H.A.L.L.D.O.R.S.S.O.N. Virkir S.A.V.A.R.S.S.O.N., Ragnar Sigurdsson, Johan G.U.D.M.U.N.D.S.S.O.N., Virkir B.J.A.R.N.A.S.O.N., Gilfi Sigurdsson, Alfred F.I.N.N.B.O.G.A.S.O.N., Caria R.N.A.S.O.N., Aaron Gunnarsson, Ordur Magnusson y Emil H.A.L.L.F.R.E.D.S.O.N. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.